Tejer Esto de tejer es básicamente para esto para potenciar, para sumar y para multiplicar en otros encontrarte con el otro para potenciar y llevar una idea o una acción algo que es más que la suma de las partes a cuando yo tuve la sensación de estar en una clase de física en este sentido el lugar que es ocupado por algo no puede ser ocupado por dos a la vez pero si los objetos se acercan ese espacio físico se ven modificados entonces pensaba que visualmente haciéndome una imagen digamos potencial de lo que podría ocurrir me imaginaba como si fueran esferas que cuando se acercan como si fuera una mesa de billar por ejemplo ese mínimo espacio de roces bueno es una cosa así donde uno entra en contacto con el otro y deja el desnudo ese sector que quieren dejar el desnudo y lo protó o no lo tomo si así